Bomberos trabajó por más de 5 horas en un incendio que afectó a un sitio oriazo en las cercanías de La Negra en Antofagasta. Según los antecedentes, el fuego comenzó un kilómetro al sur de la garita de control de La Negra, donde diversos desechos como plásticos, basura y neumáticos en desuso comenzaron a quemarse por causas que son investigadas. Si bien la alerta se dio cerca de las 23.30 horas, los trabajos se extendieron hasta las 5 de la madrugada. La Negra en Antofagasta